Voy a tratar, o personal, o sobre la... Si hay un costuma, un respetado, contar un bien de plus, no por nada, quitarlo por el camino de Dios. Siempre la guía, siempre la cuida, siempre la conciencia, y el amor que toca a ti, para nosotros, está incomodado. Porque Dios me dejó la cara de nuestra familia, y me lo voy a conocer. Mi más profundo condolencia para Eframía Yancey Rechense. Mi nombre es Ta'am. Hermana Alcina, esta rata significa para mí, un persona popistima. Su trobozo, esta apagia de allí. Para mí, Alcina, esta rata significa una gran persona, y nos ha certificado en su barata. Por eso, me da un ayudo, de tu momento, ayúdanos. Hermana Alcina, esta rata es muy importante, en el deslizante de Aramán. Trató a mi hermano, que realmente dependía de la gente, y no se buscó el Señor su padre, pero el hermano saltó a una imagen de la resurrección un día. El hermano Alcina, esta rata significaba una persona muy especial, pero solo cada vez que me trajo a la hermana Alcina, en la prueba de su amor a Cristo, y tratar de reflejar la imagen de Cristo. Ahora, entre los cielos y la hermosura que nos permite hablar de su gracia. Ahora, por mí, como es el hermano, con un alcalde de un abuelo esposo sobre los hermanos que nos ha dedicado a la iglesia, y para la hermana de la iglesia. Gracias por ver el video. 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 Para comenzar. Gracias. 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 Buen día. Gracias. 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 Pregunto. Pregunto. Dios. Gracias. Dios lo cuida. Dios lo cuida. Entonces, barko. Dios lo cuida. Amén. 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 Versos 25 y 26. Palabra de Dios te avisa. Jesús avise. A mí está la resurrección y la vida. Jesús que quiere de mí lo viva más que morir. Y tú es el que está viviendo y quiere de mí lo no morir nunca. ¿Vos te quiere de esa aquí? Láganos reza. Amén. 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 Con tristeza y dolor en nuestro corazón. Amén. Nos vienen juntos para despedir de un mamá, de un román, de una esposa, de un román de Dios. Amén. 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 Gracias. 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 Un de sus títulos no favoritos, que son para cuné, es enfatizar su humanidad, su empatía con gente y la gente está que está aliviado de dolor. Él ha presentado su mes como pan de vida, para dar un mensaje con esta fuente de energía sostén para gente, él ha identificado su mes también como luz del mundo, esta es un que te contesta para tu rende su pregunta, esta donna de tu sabiduría y es posada de vosotros no necesidad de saber más profundo. Él dice, a mí te porta verdadera, es porta de cura, es único camino para hacerlo, es único acceso para él. Él dice, a mí este buen pastor, que me llama este zunco, porque él, porque cuida, para de una manera de ningún otro, este Mesías. Él dice, a mí te camina de verdad y vida, este fuente, este mensaje, este método, este turcos. Pero Jesús ora que el agua, de un futuro, y él mira circunstancias, situaciones, maneras con nosotros. El agua, de un futuro, y él mira una diferente cultura, con nosotros llora y con nosotros lamenta, con nuestra pérdida de nuestro ser querido. La etapa de la perdona ahora es un mensaje que lo perdura para siempre y que cada vez que nos está en tierra, nos acorda. El avisa a mí de la resurrección y vida. Es un que quiere vivir, aunque el muere, lo vuelve vivo a través. El avisa a mí de la resurrección y el muere, lo vuelve a mirar de manera repetida y experienciada en tu, pero en tu familia. La tristeza lo abatirnos, la agonía lo cuídos en el momento en que nos está perdiendo un ser querido de nosotros. Y pregunta lo que también que tú vayas, ¿de cómo, de cómo, de cómo? ¿Cuál es la razón? ¿Y de cómo es? ¿Qué día es lo que está perdiendo? Más mucha gente llora, tembla y viza. ¿Qué día es lo que está perdiendo? Muerto que indeteñable. Muerto que parece que todos los demás viven y tienen victoria. No importa quién está profesado en el momento de aquí, muerto por la acción de los hombres. El acción de los hombres, la acción de la tierra, el profeta, la disciplina y una cantidad de hombres. Morte está aquí en una situación inmanejable para la humanidad. Jesús arraiga la necesaria vice palabra en el poder inmortalizado en la Escritura, Amén, Resurrección y Vida. ¿Cuándo es esa vice palabra y en qué contexto? Marta con María, amigo grande de Jesús, que estima a Jesús en la vida de Jesús, en la vida de Jesús, en la vida de Jesús. Imagíname Marta con María con el pie en su cabeza y en la escritura baja, pero ahora me miré que Lázaro, amigo de Jesús, está viendo. Me decidí mandar una nota para Jesús pensando en el capítulo de Jesús. Jesús, como te estima, está malo. ¿Cuándo es eso, en la escritura de Jesús, lo viene, es una hora? Sin embargo, Jesús está quedando intencionalmente dos días más sin baile. Entonces Jesús usa una metáfora, papiando con su discípula, que Lázaro está dormido. Ahora que Jesús usa la metáfora, Lázaro está dormido, y el discípulo dice, bueno, si está bien, está bien. Y en el capítulo de Jesús, ahora en el versículo de 4 y de 5, Jesús dice, sin metáfora y sin ninguna ilustración, Jesús dice, Lázaro está muerto. Y en el versículo de 5, Él dice algo sorprendente, y me está contento, como no estaba de ti. Ahora te preguntar por mí, que palabra para expresar en el capítulo de un héroe, como te estima. Vamos ver ahí, Jesús estaba de estima, Marta y María y Lázaro. ¿Cómo Jesús expresa eso en el versículo de 5? Y me está contento, como no estaba de ti. El teólogo no te dice, a sombra, Jesús estaba de saco, y me está quedando leo, y me está quedando leo, y Lázaro no muro, y me está quedando leo. Y Lázaro ahora y te muro. El versículo de 9, es completo, Jesús dice, me está contento, como no estaba de ti, para vos no porquere. ¿Qué palabra tan bonita? Para vos no porquere. Jesús estaba de saco, como morto, también hay algo agobiante, que disipa, y lo tiene experiencia vez tras vez. Y estaba de saco, nos lo tiene de mirar, no ser querido, y estaba de saco, cuando le cuestionan su amor, y a gente como morir, también se ve, y le dice, dos días en el capítulo de Jesús, y Jesús estaba de estima, María, Marta y Lázaro. Jesús estaba de estima, pero todavía debes, me está contento, como no estaba de ti, para sombra, y también usa amor, y circunstancia de aquí, para dar un mensaje, y dar un mensaje, y dar un mensaje. Y debes, es enfermedad, que no está muerto, y no está, su consecuencia final, no está simplemente morir, sino para dar una gloria, la gloria de Dios, y alcedra su fallecimiento también, para dar una gloria de Dios. Y me divisa, dice aquí de cómo. Jesús, Jesús, talanda, Lázaro, fue muerto. Jesús escoge, consciente, para no, para sombra, Jesús estaba de aquí, para nos, comprender, que su amigo, también, lo fallece. Él, con esta estima, también, lo fallece. Sin embargo, Jesús estaba de aquí, era una, como hecho, como evidencia, lo que está, va a vivir, con esta, es resurrección, de vida, y Jesús, que quiere decir, aunque él muere, lo vuelve vivo. Jesús estaba de aquí, para lanzar, que religión, no tan meramente, un mito, sino religión, que es único, que te contesta, para gente, que te pasa, ahora, que la gente, fallece, y si tiene esperanza, si tiene vida, o no. Jesús, estaba de ahí, una demostración, tangible. Jesús, mira, frustración, de científico, tras de científico, experto, tratando, no hay, un solución, para muerto, de humanidad, sin, por, logra, eso, llega, a viso, con esta, contesta, gente, lo no quiere, pese, esta viso, no, una, vos dan, a poner. Mas, me estaba, de esa, con esta, meramente, palabra, la suficiente, para calma, dolor de gente. Ahora, cuando hay, bien, grave, y dicen, quita, y piedra, y ahora, cuando hay, quita, y piedra. Y ahora, él, dice, Lázaro, bien, pafo, y al testificar, de una evidencia, tangible, con esta resurrección, verdad, de vida, ante, ahora, él, está, confirmar, es aquí, es un, cuquere, de ella, aunque, y murir, lo, y vuelve, viva, trobe, y al, al, la que evidencia, de un, man, de, Marta, y, maría, para, ambras, un, par y, ay, amas, peque, da, cana, may, may, die, pueblo, ma, fariseo, sacerdote, israelita, dan, mire, evidencia, de poder, di Dios, con la palabra, basi, ni, la pretensión, Jesús, estaba, datín, ahora, que la visa, ambi, de resurrección, di vida, y, ave, pensé, y nos, tiene, confianza, que, el, si, la, quiere, de Dios, pensé, no, sa, que, lo, viva, a, trobe, a, mi, visado, algún, cos, nang, di, al, cidra, que, po, dice, bueno, no, taba, da, al, cidra, daba, da, sa, kiko, tendifika, o, mundu, típica, o, vivi, ahora, cu, ende, falle, se, principalmente, ende, nand, e, cal, liber, di, al, sidra, got, haciendo, as, na, tanto, gom, no, se, punto, nos, messi, con, eh, algún, end, te, hasta, cruel, y, bise, tin, chalor, nangifo, tin otro, hende, pero, di, con, oh, hin, no, ta, compro, it, rumanan, sincero, hende, di, hende, ako, explicami, tamis, ako, ora, ting, stillborn, chanang, mori, ting, ora, nantanase, ora, ting, accidente, rape, yung, cantidad, de, kos, doloroso, di, con, eh, di, kong, e, pos, na, kita, pasa, anto, explica, xon, tes, aqui, imundo, aqui, imundo, de, pika, ou, se, ibi, sababas, ni, bonto, comprande, e, kik, mene, um, mundo, de, pika, imundo, aki, pika, tanifika, faia, e, blanco, e, 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 palabra, tanifika, etingologu, faia, e, blanco, pika, et, un mundo, pika, pa, sombra, e, mundo, aki, despues, pika, adreenda, lo, e, faia, lo, cos, lo, vai, faute, riba, je, constantemente, nos, lotim, pregunta, lotim, incoherencia, nos, ta, comprande, di, con, al, si, un, criminal, no, di, con, tal, persona, mal, si, nos, ta, comprande, lo, ta, pa, sombra, e, mundo, kita, un, di, pika, que, ta, genera, pika, ta, genera, lo, inexplicable, lo, que, ta, saca, lo, que, ta, producí, ta, inexplicable, timbia, incongruente, y, es, abim, pa, nos, timbida, y, es, abim, pa, tra, kere, al, sidra, comprande, es, y, ora, con, enfermedad, abate, na, su, porta, ela, confia, de, nos, senhores, su, cristo, y, dun, nos, evidencia, tangible, de, un, fe, grande, nos, lo, sig, e, a, en, enfermedad, nos, lo, sig, y, a, do, lo, pas, ma, el, mundo, ta, genera, sa, de, pika, ta, pika, el, lo, dry, fault, el, lo, sig, pas, o, mundo, ta, un, mundo, de, pika, y, sus, a, bin, derecha, el, mundo, a, kid, ordi, muri, na, corruz, de, calvario, promete, nos, prontu, lo, bin, pahala, tur, cos, re, lo, pasa, cos, non, ilogico, incomprendible, terremoto, virus, candidato, cos, pas, nos, no, ta, comprande, pas, em, mundo, el, mundo, ta, genera, dolor, sufrimi, dios, no, trae, asine, et, ta, ta, genera, felicidad, ta, ta, genera, vida, pero, despues, ko, pika, dre, ta, genera, word, do, lo, in, explicaba, un, po, explicación, compadre, gos, di, pa, som, bravo, de, un, mundo, típica, pero, así, de, la, de, dos, lugar, ko, tab, din, mundo, ben, de, un, mundo, dero, con, ti, un, selo, no, y, lo, te, un, terra, no, camina, jesús, tra, tur, cos, re, ade, ora, ei, ela, acepta, cristo, como, su, salvador, personal, pa, ora, que, mundo, no, bo, ei, bin, epotin, sigur, cuesta, den, je, epotin, sigur, cu, lo, ei, viva, ei, nan, pa, sempre, ela, compronte, e, ela, quere, e, palabra, nan, di, jesús, es, un, cu, quere, de, mi, aunque, e, muri, lo, volve, viva, atrobe, juan, jesun, vinticinco, jesús, ahasi, iadunun, demostracion, jesak, ne, disipelan, pese, edimita, contento, come, notam, da, te, ora, mi, amigo, lazaro, amuri, pa, bosnan, po, kere, i, babo, juan, postibie, es, un, cu, kere, de, mi, aunque, e, muri, lo, e, viva, atrobe, al, sidra, a, kere, e, la, sirvi, cu, pasion, un, da, parte, kele, bai, lo, te, impresionan, mi, machadi, sidra, al, sidra, sinónimo, jesaki, éxito, en, tu, lo, que, das, es, si, mi, corda, oro, comitado, na, ulanda, na, delf, nanda, bada, organiza, fin, di, a, un, fiesta, special, pa, da, close, o, ma, bing, fiesta, a, ecu, juni, nan, ma, bing, fiesta, e, buscando, querida, que, mita, parquer, ma, llega, en, fiesta, y, yen, yen, no, daba, per, ni, que, n, pesa, cara, ma, xaleo, por, otro, nos, cara, bin, tur, gende, den, con, c, un, cantidad, di, close, nan, fiesta, di, nan, stime, mes, os, conos, cada, un, a, stime, imensamente, era, glorifica, jesús, a, medio, di, su, vida, e, tambe, pa, su, morto, na, cama, di, al, silvira, ta, un, di, un, con, un, di, tiki, si, mi, pu, bise, si, un, di, tiki, persona, nan, com, ye, sin, sin, angustia, pa, sombra, e, hende, e, mes, tin, fe, e, mes, tin, fe, e, no, a, quibra, cabana, nada, angustia, si, no, et, tabba, da, tin, speranza, et, tabba, da, di, speranza, den, e, salvador, et, tabba, da, sa, que, palabra, nan, di, 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 su, te, bisa, salmo, che, che, jes, es, precioso, tan, abista, di, di, senyor, e, morto, di, santura, et, abada, sa, revelasyon, 10, 4, 10, 3, bienaventurates, nan, kuchawor, in, adelante, muri, den, senyor, si, espiritu, tabisa, pasombranan, lo, descansad, in, ng, obra, nan, in, obra, nan, lo, sigina, morto, tabbing, tibia, tambbe, pag, glorifica, dios, al sidra, ta, un, di, nostru, man, un, cu, tamuri, cu, tamuri, cu, dignidad, uende, cu, su, morto, ta, inspiravo, pa, su, fidelidad, su, tranquilidad, y, e, echo, quella, tenen, na, fe, di, manera, stabil, ten, ultimo, momento, al sidra, noso, vida, so, sino, su, fallecimento, tambbe, tan, inspira, show, et, yudabu, ave, pavo, sigi, et, yudabu, ave, et, encurashavo, pavo, queda, di, fokas, pa, sombra, et, uende, cu, ahinda, ribe, cama, di, morto, cu, su, dolor, nam, por, queda, di, fokas, riba, jesucristo, como, salvador, y, riba, esperanza, bienaventura, sin, perde, que, testimonio, extraordinario, pe, e, palabra, de, jesucristo, nota, mito, et, abu, saque, bide, quitan, un, introducci, na, bida, binidero, y, el, make, sure, cu, et, a, 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 bida, et, a, 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 Dios me ha permitido descansar. 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 al cidra ese. ¿Verdad? Muerto, mi hermano, tiene una nota y final. Y al cidra estaba de ti, es tranquilidad para la sombra y estaba de esa, con fallecimiento, nota y final. Este es simplemente un comienzo de una experiencia eterna. Este camino, ahora que muerto tumuluga, el next step da amor, claim e premio. Dios adunanos al cidra, Dios aponele descansar cua esperanza bienaventura, y Dios lo devolvenose back ahora cua pini den gloria. No importa cuánto tempo pasa, nos lo vuelve, mire a trove, nos lo brase y nos lo viva con él pa' eternidad. Es un coquere den mí, aunque el mori lo devolven viva a trove. Al cidra cada uno es familiar, con Dios por bendición su yun de manera particular, con Dios por bendición su colega de Aruba, miembro de iglesia, coach y gente de la trá, con él, con el autor por ti y esperanza con el cidra aquí, está con ti, ahora cua la quere de nos Señor, el Salvador. No importa quién vota, si vota quere de nuestro Señor Jesucristo, lo vota y lo lanta y viva con él pa' eternidad. Dios bendición a vos un deseo que nos vea la tinta para mirar su yun del reino del cielo. Nuestra papia de vos ná, que nos trae vos en la lomba. ¿Mare es un an ave? ¿E de visa? Estima vos intensamente y mira vos en el reino del cielo. Dios puede bendición a vos y con nos por marcha junto te ora con nos topa a trope. Mienta causa de reza el versículo a vita y resurrección de vida. Es un cu quere de mí aunque muere lo evolve viva a trove. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.